Bueno amigos, aquí nos encontramos participando, aquí les estamos en el canal compartiendo varios videos de lo que es esta actividad del desfile de bueyes en Sanamón, por motivo de las fiestas patronales, es grande e importante la cantidad de juntas de amigos bueyeros que hay por aquí, hay mucho presente para cooperar con esta actividad. Hay una serie de participantes de manera singular, como este pequeño que hay, que hay unos chivos, que hay varias que también están bastante antiguas, son tan más novedosas, son tan muy llenas de colorido, otras más simples, con las antigüedad, algunas pureñas. Aquí tiene participación que es bastante importante, cerca de un kilómetro de longitud de lo que tiene este desfile de bueyeros aquí en Sanamón. Según un video más adelante, nos colocaremos específicamente donde presentan a estos algunos bueyeros, nos escriben algo de la raza o particularidad de estos animales, inclusive hace un momento hablaba con un señor que tiene una ruta de huatosis, estos seminarios del sector de África, y le preguntaba al respecto sobre la distancia entre las puntas de la ornamenta de estos animales y él me manifestaba que tiene un metro sesenta y tres entre esta punta de un cuerno al otro y estos animales huatosis que él está viviendo participar aquí a esta vacuna. Continúo avanzando un poquito para mostrarles desde otra perspectiva, que es este desfile de bueyeros de Sanamón, aquí los hermanos amigos de esta estación de servicio Sanamón y Gas, participantes, la música del fondo, tipo Banchera, casi que no falta, mucha gente la pone en sus palantes, la parte de Ponderón desde que se inició este desfile de bueyeros, nosotros subimos dos grupos que tenían música en vivo, uno era acompañado de marimbas y uno del club colombiano se fue por venacer, que ya lo he visto con otras actividades, y también un grupito de acordeón, una compañía de guitarras ofreciendo música en vivo para el deleite de los participantes, así como del público en general que se encuentra cerca de donde ellos se encuentran ubicados. vamos a ir avanzando un poquito, un músico sustento también de gran cantidad, como pueden apreciar incluso se está dando en puesta a su pieza a los participantes en este apunto, eso ya es común en varios de los ediciones de bolleros que los participados del público de su bolsillo contribuye un poco a motivar y llevar un tipo de gratitud a los participantes, una forma de agradecerles el espectáculo que ellos ofrecen al traer desde muy lejos a sus animales con clemencias de tiempo muy diversas, desde cuartas lluvias en algunas circunstancias o inclusive bajo fuerte calor debido a las temperaturas del sol dichosamente, ahorita hace un momento para acá la clemencia de la fortaleza de los rayos del sol ha diminuido, por lo que la sensación térmica también ha bajado y hace un poquito más agradable el proyecto para aquí les enseño un poquito lo que es el público aquí alrededor en este sector que me encuentro dice aquí va teniendo accidente para que se ubiquen los que sí conocen este lugar y continuamos avanzando espere, espere el tanto, lo voy a dejar a ver este sector allá a distancia a unos 670 metros se revisa lo que es las torres del templo paloquial de él aquí es San Ramón, el templo de San Ramón no nato es un poco más grande, es un poco más 옛날 y esta gran cantidad de participantes de los diferentes patrones del país donde ya puedo visitar a lo lejos, donde va la carleta con la reina de los festejos y también donde llevan la imagen del santo patrón, el santo patrón, el hermano. Vamos a ver, bueno también los vendedores, los chiquilleros de escucha que pueden hacer sobre decir que están haciendo falta, aquí los chiquilleros disfrutan, con los chiquillos vacilando entre ellos, aquí nos escuchamos, los amigos disfrutando, espectacular, y ya vamos aproximándonos a lo que es el anuncio de fideos de los chiquillos. ¡Achávez! 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 Vamos a hacer este sitio... Un lugar aquí donde ya se encuentran prácticamente dirigiendo a lo que es el casco central de la ciudad de Santa labor. Y como vimos en la parte posterior, al inicio de este video, muchos de ellos todavía a estas alturas se siguen incorporando, dado que quizás por motivos de espacio u otras circunstancias, llegaron tal vez algo posterior a lo que fue la salida. Esta actividad, sin embargo, eso no ha disminuido, va a tener un agrandado, lo que es la longitud del define. Aquí no nos cortamos, cerca de un kilómetro, un poco más tarde de donde salimos, todavía algunos amigos, oyeros, se siguen incorporando a la actividad. Aquí en principio, yo creo que vemos algunos recesos, porque no sé si será aquí en la provincia o no, esto es un marquillo negro, ahí, este no sé si será algún para este, no sé si está aquí en la provincia de Zorabón, pero si está, por ejemplo, ya bien identificado con su solotana negra. Aquí, bueno, para quienes nos conocen, nos encontramos en Roma, que es uno de los supermercados de una cadena importante, es aquí en donde estamos visitados, en este momento esperando el paso de este nivel. Bueno, amigos, hasta aquí despido, vamos a orificarnos, y luego, como les dije hace un momento, en otro intervío, esperar llegar al parte final de este define, donde presentan a cabo los lobos bolleros, y donde ellos también presentan, muchas veces, el nombre de sus animales, la raza, de donde los visitan, y una serie de datos importantes, y que enriquecen el conocimiento de todos los amantes de esta actividad de la provincia de Zorabón. Por estas semanas, desde que, único que tengo aquí en la ciudad de Zorabón, les digo hasta la próxima, amigos, muchas gracias por estar siempre en el canal, y que dale a suscribirse, si no lo ha hecho, no tiene impuesto alguno, así nos colabora bastante, también activa la campanita, que se encuentra ahí, esa campanita la activa, la recibirán una notificación, cada vez que aquí en el canal subamos un nuevo video, y si lo tienen a bien, también se les agradece enormemente, comenten en algunos de los videos, y con mucho gusto estaremos interactuando con ustedes, dándole respuesta a sus videos, de los que les gusta, que no les gusta, incluso, que más, que tipo de actividad les gustaría que pusiéramos aquí en el canal, y con mucho gusto, se ha dado un esfuerzo para, con placer, a muchas veces, gracias amigos, y hasta la próxima en un nuevo video.